Música 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 Ayer nos vamos a quedar al tanto en una chica amarrada ¿Por qué? Que yo le preguntaba Meeee permite la palabra Meeee Música Allá Listo entonces Necesito que me ayude ¿Quién va a estar aquí, me ves? ¿Te vamos a llevar? Vamos a grabar una canción. ¡Vamos! Venga. Les presento a mi chiquito. Hola, soy Tomás y vivo en el barrio El Bosque, ubicado en la localidad 19 Pasquilla, Ciudad Bolívar. Yo soy Cera Montaña, esto es territorio rural en Ciudad Bolívar. También es Bogotá, entonces es Mochuelo Alto, una vereda, y pues es muy bonito. Bueno, vamos a jugar Tiro al Blanco. Hola, soy Eric. ¡Uy! ¡Uy, yo saber mucho! El grupo que yo soy se llama La Maravilla Campesina. Estoy hace dos años y medio. Hola, soy Daniela y también soy parte de La Maravilla Campesina. La Maravilla Campesina es un grupo musical de niños que tocan carranga. Tenemos montadas canciones de nosotros, canciones que escuchamos, canciones que nos gustan. La verdad es un grupo muy bonita. ¡Otra vez, otra vez! Somos muy compañeros y muy amigos al mismo tiempo, donde compartimos momentos felices. Hay veces momentos que uno dice, ay, no nos salió tan bien, pero pues lo intentamos. Son canciones, pero son chéveres. Mis compañeros son chéveres. Tomás es chistonto y son muy alegres en todo. Los ensayos son chéveres, cuando decimos ponernos tráquete, tráquete, pero que nos ponemos a docarrayo, así, ¿cierto, Tomás? Sí, señor. Sí, y solo, y solo. Las diabluras. Digamos, una orquesta en un grupo así, de música carranguera, pueden haber hasta 15 integrantes. Los básicos son cuatro, requinto, huacharaca, tiple y guitarra. Vamos a ponerlos locos, Tomás. Para mí la música campesina es todo para mí. Pues la verdad, con ella me represento. Decía, tengo un orgullo que sale desde el corazón a expresarle a la gente. Porque el orgullo viene de donde uno es, del pueblo donde nació, de donde son los papás, de donde es la tradición. Para que el mundo no se quede llorando. Pues la música campesina siento que representa a las personas campesinas, a lo que se dedica, a la cultura. Y pues sus letras también es que es orgulloso del campo, porque hay personas que como que no les gusta el campo. O sea, más que honrar, somos muy orgullosos de cómo somos y de dónde vivimos. Siento que la música carranga se ha dispersado por algunas zonas, por los boyacenses. Entonces acá siento que hay muchas personas boyacenses que también se dedican a lo que antes se dedicaban y pues han, por decirlo así, compartido la música carranguera. Esa música es muy importante para Colombia. Entonces sí, pues sería muy chévere que se reconociera un poco más. La música campesina puede ser triste, contenta. También cositas adicionales que a uno le han pasado o no le pasan. O uno quiere que le pasen y no le hace. También puede ser parrandera. Es una música muy bonita, muy bonita, que ayuda a recordar a nuestros ancestros. A recordar estos bellos paisajes, esta ruralidad. Además de bailarla, el ritmo es muy bonito. Las canciones son muy pícaras. Cuando canto siento alegría, siento libertad, siento poder expresar lo que dice la canción. La música campesina para mí significa, es un género para bailar así, chévere, gozarla de todo y para disfrutarla. Me gusta porque es como seguir la cultura de la carranga, porque hoy en día sí es solo guerretón y guaracha. Y solo, y solo. Mi instrumento principal es el kit. Y también hago la voz. Es difícil tocar y cantar al tiempo porque toca como concentrarse en los sonidos de tu alrededor, no solo en tu mismo. Tienes que concentrarte en los sonidos. Por ejemplo, el requinto que te acompaña. Y tienes que estar pendiente a los cambios, a cuándo tienes que entrar, a cuándo tienes que salir y así. Mi función es de requintista, pero es tocar las canciones como el acompañamiento, el punteo y así. Cuando toco yo me siento alegre, me siento feliz de poder tocar un requinto. Este instrumento me gusta porque es como más parte de la personalidad de uno, poquito más alocado y así. Mi función en el grupo es tocar la cuacharaca y llevar el ritmo acompañado con el tiple de la guitarra. Los ritmos, por ejemplo, el tiple en el torbellino, yo hago el. O también existen los cortes, entonces voy. Yo interpreto la guitarra, hago los bajos. Y pues también hago voces en las canciones que nosotros cantamos. Los repertorios hago coros. O también hay veces soy voz principal en algunas canciones. Los poderes para interpretar música campesina. Ponerle empeño. Estudiar, también hay que estudiar sobre la música. Tener confianza. Practicar la técnica. Tener paciencia. Y la disciplina, lo más que todo. Este es un mensaje para los ciudadanos. Este es un mensaje para los ciudadanos. Es importante que escuchen la música campesina, como la carranga, porque hay que cambiar de música. Conocer nuevas letras, nuevos ritmos. No sé, lo que escuchen hay que cambiar por carranga. Y pues también es importante que intenten así sea un talento nuevo. Puede ser que sean talentosos para cantar, para tocar requinto, para tocar guacharaca. Pero hay que descubrir los talentos. Los invito a que vengan acá a Pasquilla para conocer esta comunidad tan bella. Esta música, esta alegría, este aire, este frío. Pues los esperamos para que Pasquilla nos puedan visitar y conocer esta hermosa comunidad. Para tu casa. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.